Una de las armas más infravaloradas que existen actualmente en Apex Legends es la Flatline Y vaya que es un arma bastante bestia, es un arma bastante rota Que puede destrozar a cualquier persona y sobre todo que puede utilizarse con cualquier periférico Ya sea jugador de control, sea jugador de mando, sea jugador de volante o sea jugador de manubrio Es un arma que es una bestialidad a medianas, a cortas y a largas distancias Debido a que esta arma más que desventajas tiene muchas más pros Y esto te lo voy a explicar posteriormente en la guía que tengo preparada en el campo de tiro Para explicarte 5 tips que te van a ayudar a dominar la Flatline Ahí hablaremos un poquito más del recoil, del cómo se desenvuelve, qué minas le van mejor Cómo desaparecer casi al 100% el recoil Skins que te pueden beneficiar al momento de utilizar la Flatline para tener una mejor puntería Ciertas configuraciones que te pueden ayudar a ver los enemigos mejor con la Flatline Y muchas cositas más que a lo mejor tú no sabías y que si sabías me ayudarías muchísimo Compartiendo el video a una persona que a lo mejor no lo sepa Pues nada, los dejo con estos hermosos clips y cuando terminen evidentemente los dejo con la guía Simplemente recordarles que YouTube no está recomendando ahorita los videos No está notificando mis videos y eso la verdad me pone bastante triste Porque por ejemplo el video de ayer que fue una recopilación de Fate y de Lyric Fue una recopilación bestial de casi 30 minutos de trabajo Viéndolo, ¿no? Porque editándolo tardé mucho más YouTube no lo recomiende, así que si tú llegaste a este video Y no has visto ninguno de mis anteriores videos Pues no estaría mal que te pasaras a verlos Porque también he sacado partidas muy buenas Recuerda que llevo ya 5 meses con mouse y teclado Y estamos sacando 4k sabieste siniestra Y también no se te olvide que hago streams por Twitch todos los días Mi link en la descripción O puedes buscarme igual como el nombre aquí del canal Como Electrocheto y que vamos a estar por ahí arranqueando un poquito Los dejo con esto, bye Ok, vamos a ver 5 tips claves para dominar lo que es la Flatline La Flatline es un arma letal como ya lo dijimos en toda la introducción Entonces vamos a empezar rápidamente con los 5 tips El primer tip que les tengo para esta Flatline Y es que si ya tienes mucho tiempo jugando con ella Trata de ponerle este skin Que es un skin que dieron en un paseo de batalla Que tiene la mira de esta forma Si se dan cuenta es mucho más fácil ver a los enemigos Y más en algunas zonas donde pues Igual la tormenta puede evitar que los veas Ok, este es el tip número 1 Ponerle esto y ponerle algún dealtorismo Yo le pongo Tritanopia para que se vea La parte de las flechitas se vea en amarillo Si tú lo pones de otro color pues Se va a ver aquí, se ve morado Aquí también se ve amarillo Es un amarillo bastante fuerte igual Y pues en off se ve rojo Ya esto ya es cuestión de que Como lo decidas Yo prefiero así Yo lo prefiero así Y me va bastante bien Ok Otra cosa importante que tiene Lo que es la Flatline Y eso se los voy a comprobar a todos Usando el control Porque puede funcionar con control Y puede funcionar también con mouse y teclado Si yo me agacho con el control La bala va al centro ¿Ya vieron? Al centro de donde estoy apuntando con el control Y no solamente con el control También con el mouse La bala va al centro Agachado va al centro del objetivo Entonces por eso Esta Flatline es muy factible Para deletear A muy corta distancia De cadera Ok Ahí no estoy controlando el recoil Solamente me estoy agachando Ok Me agacho Y casi todas las balas van a la parte del centro Si tú disparas una bala Vean Va al centro Esto casi nadie lo sabe Por eso muchos profesionales Lo que hacen con la Flatline Es cuando están cerca Se agachan Porque La bala va al centro Y pues Hay muy poquita dispersión de bala Ok Ese es el tip número 2 Otra cosa importante La Flatline Es que la Flatline Tiene 20 de daño al cuerpo Hasta la hace 19 Pero podemos una buena Y la hace 20 Y 30 a la cabeza Hasta la hace 33 Porque no tiene casco Ok Entonces estamos hablando Que con un cargador morado La Flatline Va a ser Pegando todos a la cabeza Puede hacer hasta 900 de daño Señores Si no fallas ni una sola bala Si no fallas ni una sola bala Puede hacerte hasta 900 de daño Y al cuerpo Hace 570 Es una de las armas que más daño tiene Y la verdad es que Es muy infravalorada Ok Entonces Igual tiene mucho daño De De A la cabeza Así que pues es también Bastante útil Ok Vamos con la parte Del recoil Cómo controlar el recoil Cómo hacer que el recoil De esta Flatline Sea casi Notorio Aquí yo nada más Voy a apretar el click Para que vean Cómo se ve el recoil Del arma Es un recoil Más horizontal Que vertical Entonces Lo que tú vas a hacer Con tu mouse O con el control Es hacer movimientos Laterales Para controlar Completamente el recoil Cuando tienes al enemigo Y ya no hay recoil Ok Si yo separo el mouse Aquí La Flatline se mueve Si yo pongo el recoil Aquí Te encuentran Con movimientos Como horizontales Para controlar el recoil Y esto te funciona Con cualquier mira Quieres una por tres Cero recoil Cero recoil Cero recoil O sea Si tiene recoil Pero tú lo controlas O sea Controlas el recoil Que quieras una por cuatro Que te gusta la por cuatro Cero recoil Cero recoil Cero recoil Y esto funciona también Con el control Muchachos Eso también funciona Con el recoil Por eso Es muy recomendable El hacer estos movimientos Horizontales Con la Flatline Para tener Cero recoil A mayores distancias Porque mientras más Te alejes Puedes seguirlo haciendo Obviamente Mientras más te alejas Es mucho más complicado Pero bueno Un poco de práctica Puedes estar metiendo Esta cantidad de daño A esta distancia Con una mira Por dos por tres En lugar de utilizar Ningún tipo de macro O utilizar algún tipo de trampa Ok Ya van cuatro tips Es el del skin El de agacharse El del daño Que hace la Flatline El de controlar el recoil Ahora vamos A cómo debo utilizar La Flatline La Flatline Es mucho mejor Señores Llevarla Con miras abiertas Y miras largas Porque como yo comentaba Si tú le pones Una culata buena A la Flatline Que la gente La gente no utiliza Casi las culatas La culata Vean Esto es con culata Con culata morada Ya ven Las balas Van un poquito Más derecha Sin culata ¿Ya vieron? ¿Se dan cuenta Cómo es con culata? Vean Las balas Van un poquito Más al centro Entonces Poner la culata En sí Scribe para que El arma No se mueva mucho Y para que puedas Apuntar mucho Más rápido Entonces yo recomiendo Mucho llevar la Flatline Con una mira por tres Una mira por dos Porque de cadera Si traes una buena culata Vas a poder disparar Desde una distancia Bastante lejana Y vas a poder Seguir haciendo Bastante daño Si me entienden Van a poder disparar Desde una distancia Bastante lejana Y van a seguir Haciendo Bastante daño Hacemos un resumen De todos los tips Tip número uno Es el skin Este skin Es un skin Pay to win Que se dio En un pase de batalla Que la gente Normalmente no lo utiliza Hay otros skins Pay to win Hay otros skins Pay to win Pero bueno A mí me gusta Este Ponerle Este tipo De altornismo Para que la mira Pueda verse mejor Y puedas tener Mucho más Puntería El agacharse Cuando estás disparando Hace que Automáticamente No haya No haya dispersión De balas El agacharse Y de hecho El agacharse También tienes que hacer Un movimiento como horizontal Con la flatline Vean Y está durísima Colocarle una culata Como tip número cuatro Para que la dispersión Sea mucho menor todavía Movimientos de strafe Con la flatline Que van a hacer Que puedas moverte Mucho más rápido Con ella Y puedas Como se llama Aprovechar la cero dispersión Que tiene Y el usar La flatline Para el Cero recoil A cualquier distancia Cero recoil A cualquier distancia Con o sin Miras muchachos Porque eso también funciona Cero recoil A cualquier distancia Porque eso también funciona Sin miras muchachos También Dicho A esta distancia Es mucho más complicado Cero recoil También sin miras muchachos Porque también funciona Sin miras Es un poquito más complicado Hacerlo sin la mira Porque no estoy volteando A ver Pero hacerlo con la flatline A esta distancia Y más cuando ya demostré Que la flatline Tiene mucho recoil Entonces Puede ser bastante importante Que hagas este movimiento Con la flatline Para controlar Completamente El recoil Se dan cuenta Son movimientos De lado a lado Muy rápidos Tratando de Tener la mira En el punto Ya vieron Saqué 200 Y luego 300 Son 500 de año Muchachos Lamentablemente Si es bien difícil Controlar el recoil De la flatline A esta distancia Porque es un Es un recoil Completamente horizontal Pero Si entrenas Bastante con eso Eso te va a servir Muchísimo Para jugar A cero recoil Con la flatline Y espero que estos 5 truquitos Te sirvan Para dominarla Si quieres Otra guía De otra arma Déjamela aquí abajo En los comentarios ¿Qué prefieres? R99 O Peacekeeper 5 tips Para controlar La R99 Para aprender A utilizarla O 5 tips Para aprender A controlar La Peacekeeper Y aprender A utilizarla Sin nada más Que decir Me retiro Piense mucho Los amo todos Nos vemos Los amo todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!